Soy de Perú y en este Día Internacional de la Mujer en que rendimos homenaje a todas las mujeres anónimas y que gracias a ellas estamos aquí. Yo quiero rendir especialmente homenaje a una mujer que ha significado muchísimo para mí, que se llama Blanca Delia Rosa Ramos Hidalgo, que es natural de Mancos, mi ciudad natal, y que ha sido un ejemplo y guía para muchas personas como yo. Vivía en un pueblo pequeño, entonces ella quería seguir estudiando cuando terminó la primaria, pues como no había más posibilidades de seguir estudiando, hizo tres años el último año. Entonces sus padres decían, oye, esta chica quiere seguir estudiando, haremos un esfuerzo y la enviaremos a otro pueblo que era más grande donde había educación secundaria. Terminó la secundaria siempre con muy buenas calificaciones y ella misma se sentía con deseo de seguir estudiando, quería ser maestra, pero la normal de formación para maestros era de varones, no había costes para mujeres. Entonces ella insistió en que la dejara andar el examen, pero dejaron, digamos, a prueba, porque ella era mujer, no iba a responder, digamos, ¿no? Y ella demostró ser muy buena en los exámenes, entonces como había sacado buenas calificaciones por encima de los hombres, porque había que ser buena y mejor que los hombres, tuvieron que crearle una vacante para ella y a raíz de su lucha, digamos, de ahí en adelante hubo una apertura para las mujeres. Entonces yo creo que es un ejemplo y he querido dedicarle a ella este escrito, ¿no? Que le he titulado Antorcha. Para quien sembró en la vida, rozar el centenario no es una hazaña, sino un logro. Para quien se cultivó, respetó y cuidó su cuerpo, moldeó su mente a fuego abriendo puertas papeadas para sí y otras mujeres, para quien supo disfrutar de todas sus emociones sin nobleces, su logro es un ejemplo de vida. Un espejo en el que mirarse, donde se refleja el amor, afecto sincero, entrega, de sí y de lo suyo. Cuerpo, mente y corazón son blancas en el día rosa y siguen allí, caminando, sin perder el rumbo, saliendo del laberinto de la vida, luchando, sin resignación, sino con convicción, porque saben a dónde van. No estás sola, antorcha del camino. Quien comparte tu sangre o bebe de tu savia, está llamada a ser como tú y a ser el camino. Seguiremos tus huellas, no fáciles de transitar, ni superar, ni la distancia o el tiempo, son poderosas para arrancarte de nuestro ser. Madre fecunda, es siempre, en las almas, mentes y corazones. Tú lo eres por siempre, bendita seas por toda la eternidad. Gracias.